Bueno, continuamos con el programa y como les habíamos adelantado yo hoy al principio, hoy van a venir las mamás leonas. Las mamás leonas ya están acá con nosotros, así que bienvenidas mamás leonas. Me gustaría que se presenten. Muchas gracias, Jorge. Belén Belilla es mi nombre. Soy mamá leona, abogada. Y bueno... ¿Cómo nace mamá leona? Mamás leona nace desde el vamos, ¿verdad? Desde el vamos a defender los derechos de nuestros hijos. Nosotros decidimos aunar fuerzas y proceder. Así nace mamás leonas. Proceder en el caso de ayudar a otras personas. Sí, asistir. A ver, ¿ustedes están haciendo algo que debieron de haber hecho por ustedes en algún momento? Totalmente. Ahí está. Totalmente. Esa es la fuerza, ¿verdad?, que nos llevó a unirnos. Y no es fácil. Pero, como siempre digo, es desde nuestra experiencia. Es lo que nosotros vivimos, lo que nosotras pasamos. Conocemos bien los pasillos del Poder Judicial, de las defensorías. Y todo eso nos llevó a crear un grupo de mamás leonas donde nos unimos en lo que es WhatsApp, en las redes, y vamos asesorando. ¿Entre cuántos están conformados todos estos grupos? Ahora ya somos 3.000, más de 3.000. ¿Qué? ¿3.000? Yo pensé que eran... Ahora ya estamos más de 3.000 mamás. En el grupo. Eso es un orgullo y cumplimos tres años el 28 de diciembre pasado. ¿Y todas esas mamás que están en el grupo, digamos, que aportan, aparte de experiencia, digamos, que ayudan a las otras personas necesitadas? Todas nos ayudamos de alguna forma. De repente, si Lorena, mi compañera, o Karina está ocupada, pasamos a otra mamá y así. Siempre una mamá está asesorando porque las preguntas se lanzan en el chat, que después vamos a pasar la página. Entonces, ahí siempre una mamá nueva, por ejemplo, ingresa y consulta qué puedo hacer para demandarle al papá. Y ahí ya todas caemos y le decimos puedes hacer esto y este es el procedimiento porque realmente nadie nace sabiendo y cuando sos una mamá en una situación así, primero tener una asistencia legal. Contar con un abogado cuesta, ¿verdad? Claro. Vamos a partir de eso. Y ahí vamos a esa situación tan vulnerable donde vos tenés que ver qué hacer. De repente te divorcias, te quedas en la calle. Muchas veces la mamá no está trabajando. Y es difícil. Psicológicamente también una tiene que estar preparada, ¿verdad? Porque tenés desde un niño hasta cinco y a veces en escalerita. Ahora, Lorena, el caso, creo que la mayoría de la gente es que no recibe la famosa prestación. Así mismo es. Bueno, muy buenas tardes. Lo que te quería preguntar, buenas tardes, Lorena. Pero el tema de la prestación no es muy miserable el precio que el padre le tiene que pasar al hijo. Bueno, yo le tengo que pasar un 500 mil. ¿Cómo haces vivir a una criatura durante un mes con 500 mil guaraníes? Bueno, como dijo la compañera aquí, este grupo se creó, vamos a partir de allí, ¿verdad? Sí. Este grupo se creó justamente por esta problemática. Justamente porque hay muchísimas mamás solas encargadas de criar a sus hijos. Y muchas, por suerte, tienen un trabajo, ¿verdad? Que pueden solventar los gastos, pero igual cuesta. Y otras, lastimosamente, no están contando con ese trabajo, ¿verdad? Entonces, se ingenian, ¿verdad? Para criar a sus hijos. Y de la problemática, nosotros vimos que hay muchas mujeres que están con este problema de criar a los hijos solas. Y muchas no saben cómo iniciar un proceso de prestación alimentaria. No saben dónde acudir, qué documentos preparar. Y ya que estamos acá, justamente, en esta entrevista, ¿nos pueden mencionar ustedes cuál es el proceso? Sí. En este caso, una mujer llega. ¿Ustedes dónde la derivan? Puntualmente, ¿nos pueden mencionar dónde acuden? Sí, fue. Y ahí es el tema central, justamente por eso nos unimos las mamás, ¿verdad? Nos unimos porque todas estamos con el mismo tema. El proceso de prestación. Bueno, solamente, ¿qué pasa? Algunas tienen más experiencia, ¿verdad? Porque están llevando sus casos ya hace más tiempo. Pero, ¿dónde van? Y otras, no. Entonces, ahí está. Nosotras le guiamos a las mamás, preguntan, ¿qué tengo que preparar? ¿Qué documentos tengo que preparar y dónde ir? Bueno, tenés que preparar los documentos de tu hijo, como cédula de identidad de la criatura, de la mamá, ¿verdad? Todo lo que es primero los documentos personales, preparar y acudir a, si es posible, a la Defensoría Pública, ¿verdad? Porque cuesta pagar abogados particulares. No, van a la Comisaría. Algunas no tienen, ¿verdad? Van a la Defensoría Pública. Defensoría Pública. Partimos de ahí. ¿Pero en la Defensoría Pública no se duermen los expedientes? También. No solamente Defensoría Pública. A veces con abogados particulares también se duermen los expedientes. Entonces, siempre la mamá debe presionar, teniendo abogado particular o público, igual la mamá no debe quedarse quieta. Eso es lo que nosotras también instamos a las mamás. Deben presionar, deben ir detrás de su expediente, recorrer fiscalía, recorrer juzgado, recorrer Defensoría Pública y presionar, presionar para que se esté llevando adelante su caso, ¿verdad? Eso justamente, ¿verdad? Ustedes hablan de presionar, presionar y muchas veces lo que pasa es que las instituciones pareciera que no le dan pelota a eso y mientras tanto esa criatura está pasando necesidades, esa mujer está batallando sola, mientras que la otra persona tal vez está en vive la pepa, ¿verdad? La mora judicial con el tema de la prestación alimentaria es tremenda, ¿verdad? Se le da muchas oportunidades a los padres. Eso también queremos decir acá, aprovechando. Se le da muchísimas libertades al papá moroso, ¿entendés? Hay papás, no vamos a generalizar, hay papás que cumplen, que nos constan también, que hay papás que cumplen, que cada mes en fecha están poniendo la mensualidad a sus hijos, ¿verdad? Pero la mayoría, estamos hablando de la mayoría, no cumplen. Bueno, pero hay casos que la criatura ya tiene 18 años y el padre nunca aportó nada. Y tenemos varios casos. Sí. Hay varios testimonios de mamás que lucharon años, estuvieron detrás de su prestación. Sus hijos llegaron a la mayoría de edad y no pasó nada. Acá hay un caso concreto de nuestra compañera Rumi Arevalos. Su hijo hace poco llegó a la mayoría de edad, tuvo un accidente, ahora está grave, está en terapia intensiva, tuvo un accidente de moto. Ella está cubriendo como puede, ¿verdad? Estirando de aquí para allá, para los gastos de su hijo. Y ella fue, ella llegó hasta la última instancia, pues, llegar a un juicio oral, que todas llegamos lastimosamente porque no es para llegar a un juicio oral. Siempre agotamos todos los recursos. Prestación alimentaria, pues, tiene que ser el proceso más rápido posible. ¿Por qué? Porque están en juego los derechos de un niño, de una criatura. Dice la Constitución Nacional, dice el Código de Niñas y Adolescencia, el Código Civil, todas las leyes que quiera, más los tratados internacionales, hablan de los derechos del niño. ¿Entendés? Entonces, debe ser, debe prevalecer interés superior, derechos del niño, pero no se cumple en nuestra justicia. No se cumple. Se le da mucha oportunidad a un papá moroso, se le da plazos y llegamos a un juicio oral donde supuestamente en este juicio se tiene que resolver o pones la plata que le debes a tu hijo o te vas preso, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? El juez, otra vez, en complicidad con este deudor alimentario, trabaja y le dice, no, vamos a darle tanto día o tanto mes para que se ponga al día. Si vos ya llegaste a un juicio oral después de tantos años de espera y de lucha y otra vez te dice un juez, mira, vamos a darle otra vez un plazo de tanto tiempo a este papá para que se ponga al día. No puedes, un juez no puede. Acá tenemos un juez, Hugo, voy a mencionar, juez Hugo Ríos, del jugado de Fernando de la Mora, absolvió de culpa y pena al papá de este muchacho que ahora está internado en terapia intensiva. Jamás recibió su prestación alimentaria. Bueno, y hay muchos casos y hay muchas ramificaciones en cada uno de los casos, pero en este caso está Karina Aldam, que también está luchando por la prestación de tu hijo. ¿Hace cuánto tiempo? Buenas tardes, antes de nada. Buenas tardes, Karina. Hace cinco años, va a ser seis años. Yo inicié mi juicio en el 2018 contra el señor Edgardo Villalba Pomata. Empecé el juicio, salió mi SD en el 2022, salió mi tarjeta para el BNF, ni un peso ni mil nada. Hasta hoy, hace seis años que... Sí, totalmente. Y entonces tuve que hacer un juicio de incumplimiento en la fiscalía número dos con el fiscal Marcelo Saldívar. ¿Qué pasó? No me tomaron la denuncia de la sentencia provisoria, ¿verdad? Bueno, me fui otra vez a la defensoría. Hicimos... Bueno, terminó la sentencia definitiva. ¿Y qué pasó? Se presentó el señor a la fiscalía y dice que tiene problemas mentales. El padre tiene problemas mentales. Sí, tiene problemas mentales, supuestamente. Bueno, cosa que nunca se constató. ¿Qué pasa? Se quedó todo ahí. Bueno, nos fuimos a juicio oral. Me voy a juicio oral. El señor se presenta y dice que no tiene abogado. Termina el juicio oral. Otra chicana más. Pasa un año. Imagínese todo el tiempo, todo el año, estando así, siendo que la criatura debe comer. Claro. No, no puede esperar. Pero le dé a la criatura, le busca... No, él es un padre abandonado. Un padre abandonador. No es un padre presente. Y, bueno, me dieron hace un año otra vez para el juicio oral. ¿Qué pasó? No se presentó. Tiene rebeldía. ¿Y qué pasa? Profudo la justicia. ¿Y qué pasa ahora? El niño debe de comer. No podemos esperar. Yo necesito que la fiscalía, que la fiscala Estela Maris haga su trabajo y que le atrapen a este señor. No puede ser que esté tan campante mientras que el niño tiene necesidades, ¿verdad? Orden de llanamiento es lo que nosotros solicitamos, ¿verdad? Porque es fácil decir, no estoy, no está en el país. Pero tenemos que ver realmente esa situación. Pero no se llega a convencer. Pero, claro. Y el niño necesita. Pero, por supuesto. Las clases el mes que viene. Yo necesito. Hace seis años que estoy así, el sistema me tiene así, este padre irresponsable. El papá no puede y mamá puede trabajar, lo puede criar, saca plata de entre las piedras, pero de alguna forma... El mamá siempre puede con todo. Nosotros hacemos magia, magia. Se estira de donde, donde. Totalmente. A veces hacemos hasta lo imposible para que no falte. Ponemos mucho más. Inclusive vos mencionaste, cuando iniciamos, mencionaste una mensualidad de 500 mil. No es nada. Es permisorio. Estamos locos por ahí, ¿verdad? La asignación para la prestación alimentaria debe cambiar. Es una burla. 500 mil no es nada. Si nosotros tenemos un hijo, yo te doy 500 mil. Y si tenemos tres hijos, también te doy 500 mil. ¿O es 500 mil por hijo? Que debía de ser así, ¿verdad? No. Pero no es. ¿Es 500 mil por los tres? Muchas veces sí. Qué locura. La mayoría de las veces sí. A ver, mucha gente se ha de sentir identificada con estos casos. Y si quieren recurrir a ustedes, ¿en dónde las encuentran? En la página, estamos en el Facebook, Mamás Leonas. Buscan. Mamás Leonas. Y en el grupo de WhatsApp vamos a ir pasando un número que hay mamás, muchas mamás que nos escriben y dice dónde podemos contactar con ustedes. Y nosotras le guiamos, le orientamos. Más bien nuestro grupo, quiero dejar en claro, es un grupo de contención. Ayuda, orientamos, guiamos a las mamás que quieran iniciar su prestación alimentaria. Y les instamos a seguir presionando con esto. Y algún día algo va a mejorar. Bueno, ellas son las mamás leonas. Así como vos, que haces lo posible y lo imposible por sacar a tu hijo adelante. Hacemos la pausa. Ya venimos.